Marcelo Morales Toca para el Bocha El Bocha y la pelota Lo marca entregueda para Alfaro Moreno Y ciento gol, y ciento gol, y ciento gol, y ciento gol ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Carlos Alejandro Alfaro Moreno La jugada Que nace con el Bocha La pelota que queda Para Alfaro Moreno en el área Y este que define Independiente uno Ni un sol boys Cero, ahí está otra vez Allí está el disparo de Insúa Y la contención de Escopón ¡Gol! ¡Gol! De Independiente El número nueve Del conjunto rojo Artiles Tocando para el otro Morales para Carlos Ahora para Insúa Y este atrás Para Altamirano Independiente y la pelota Alfaro Moreno En bloque Se va Independiente Allí está Carlos Morales Le quiere pegar desde allí Morales Le pegó el arco ¡Gol! 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 De Independiente Golazo De Carlos Morales Desde afuera del área El que ingresó en la segunda etapa El que había demostrado Que sirve para primera Allí está Carlos Morales Le pega desde allí el arco Palo derecho De Escopón 3 Y la jugada otra vez Para hacerlo efectivo Más atrás Alfaro El Cata Martino Y Cozoni Prácticamente dentro del arco La barrera de Independiente Viene el tiro De Cozoni ¡Gol! Jugada peligrosa del área Y el disparo De Cozoni